... Bueno, hola a todos. Hoy desde luego estoy, pero bien acompañada, porque vamos, tengo aquí a un grupo buenísimo, que ya lo hemos escuchado en directo y son increíbles, que se llaman Templo 10 y vamos a hablar con ellos, que nos cuenten qué toca cada uno y cómo empezó su grupo, en fin, lo van a contar ellos. Bueno, hola. Bueno, yo me voy a presentar los miembros, ¿no? Aquí tenemos Pascal de Francia. Bueno, cantando y tocando la guitarra. León, que es de Limburg, que es el sur de Holanda. Y tenemos Miranda en el violín, Paolo, de Italia. Y por detrás, Hans, que toca el bajo. Vamos, que, o sea, un grupo internacional donde los haya. Bueno, y como sois tan internacionales, y habéis estado en bastantes países, ¿dónde creéis que es más fácil triunfar musicalmente? Bueno, lo que pasa es que, y lo que me sorprende también, es que parece que nuestra música es, bueno, se recibe muy bien la música en América Sud. Bueno, eso, ¿qué tal ha sido la experiencia de tocar en directo, pero para el ciberespacio? ¿Es vuestra primera vez? Sí, es la primera vez, y me sorprendí porque es difícil, porque no hay público, y normalmente necesitamos el público para, bueno, para llevar la energía, ¿sabes? Para nosotros, para tocar bien. Y en esta ocasión es que la energía, bueno, teníamos que sacarlo de dentro de nosotros, ¿no? Bueno, y contarnos ya qué planes de futuro tenéis, qué proyectos inmediatos tenéis. Bueno, tocamos en Vitoria el viernes, ¿no? Sí, el viernes, entonces mañana tenemos un día libre, después marchamos a Vitoria para tocar, volvemos a Holanda y tenemos un concierto en Utrecht.